Cargill Animal Nutrition, de la mano de los porcicultores de Aguascalientes, el Instituto Mexicano de la Porcicultura, la Opormex y la Universidad Panamericana Campus Bonaterra, fijaron su postura respecto a las bondades en el consumo, promoción y producción de la carne de cerdo. El escenario, la Feria Internacional de San Marcos. Algo que acabamos de firmar el día de hoy, en convenio con la UP, en convenio con el Instituto Mexicano de la Porcicultura y por ende la Asociación de Porcicultores, es el convenio de colaboración para poder difundir y promover el consumo de la carne de cerdo. Estar en el marco de una feria, en este caso exponiendo las bondades de la carne de cerdo. ¿Qué buscamos? El fomento y el consumo, al final de cuentas, de la carne de cerdo con productos de valor agregado. Con ingresos para el Estado que rondan los 8 mil millones de pesos y un flujo de más de 9 millones de personas, esta Feria de San Marcos, que celebró 195 ediciones, se ha vuelto de referencia a nivel mundial. Por ello la importancia de generar sinergia con la porcicultura estatal, los obradores y la academia en el marco de este encuentro. Ahorita se necesita definitivamente mucho apoyo, ser más competitivos, buscar más rendimientos, ser más sustentables, más sostenibles y solamente haciendo alianzas estratégicas se va a poder lograr este tipo de cosas. En este convenio lo que buscamos es justamente incentivar la ciencia y la tecnología en la innovación de alimentos con base a proteína de carne de cerdo. Se firmó el convenio para ayudar a los carniceros y a los estudiantes de gastronomía y de alimentos, darles más herramientas para poder fomentar y que den a conocer de una mejor forma la carne de cerdo. Este convenio firmado durante la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Ganadera de Aguascalientes y que tuvo a Homero García de la Yata, presidente de la CENOC, y a la gobernadora del estado, María Teresa Jiménez, como testigos, forja las bases de un vínculo que promete cosechar grandes avances para la porcicultura estatal y el consumo de esta proteína animal. Bueno, pues nosotros somos los que vinculamos, estuvimos tramitando y estuvimos vinculando gracias aquí al presidente de la asociación, pues para que trabajemos en conjunto todos por la porcicultura. Lo que queremos es que tengamos una serie de talleres a través del instituto con ellos y con otras instancias que estamos viendo, precisamente para que nos enseñen las bondades de la carne, cómo trabajarla, cómo procesarla y por qué no soñar que ustedes, pequeños productores, medianos productores, nos enseñen y tengan el valor agregado de la carne. Dentro de las actividades enmarcadas durante la Feria de San Marcos, también se realizó una demostración culinaria en donde el chef Claudio Inés Peniche, quien fue colaborador junto con Cargill para el desarrollo de un recetario, presentó cómo se puede incluir la carne de cerdo en el día a día. Pues mira, nosotros lo que queremos es que las personas que se dedican a la cocina, ya sea a nivel profesional como a nivel casero, sepan que hay un millón de maneras diferentes de preparar la carne de cerdo, que vean su versatilidad y que mediante platos sencillos que pueden repetir en sus casas, sin ningún problema para elaborarlos ni para encontrar los ingredientes necesarios, pueden aprovechar de las ventajas de la carne de puerto. Finalmente, algo en lo que tanto porcicultores como académicos y el propio Instituto Mexicano de la Porcicultura coincidieron, fue en el gran baluarte que significó el apoyo de Cargill Animal Nutrition México. La participación de Cargill la verdad es muy importante. A Cargill que nos está ayudando precisamente en el estar aquí. Cargill estuvo muy involucrado con nosotros, ayudándonos mucho en la cuestión de la publicidad. Ya que además de participar en el negocio porcícula y pecuario en general, forman parte del respaldo a este tipo de convenios, campañas y presencia de marca en una de las ferias ganaderas más importantes en nuestro país. Cargill ha sido una empresa que ha empujado muchísimo los objetivos de promoción de la carne de cerdo. La parte de investigación que realiza Cargill en este aspecto, pues realmente podrá fomentar a que los animales puedan tener un bienestar animal. Gracias a Cargill estamos logrando tener esta difusión o esta campaña de promoción y la firma de este convenio. Gracias a Cargill.